Hola a todos, este 19 de octubre, sábado, 19 de octubre, vamos a estar en la querida ciudad de Santa Elena, allá en la provincia de Entre Ríos. Vamos a estar brindando una charla para todos los que quieran ir, la entrada es libre y gratuita, aquí abajo van a enterarse de más. Y en el link en Instagram de la biografía o en la descripción de este video van a saber cómo anotarse para ir a la charla. Vamos a estar hablando del pasado, nuestro presente actual y nuestro futuro político y social. Los espero a todos, porque a esta no la queremos más. Los espero a todos.